El Tecnológico de Antioquia ya tiene aula-taller pedagógico infantil para niños y niñas entre los seis meses y los cuatro años de edad después de una investigación. Se evidenció la necesidad de crear un espacio para los hijos de la comunidad universitaria. Serán atendidos 30 niños y niñas por semestre en jornadas de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Un espacio pensado para los niños y niñas de nuestros estudiantes, egresados, docentes y por qué no también del personal administrativo de la institución. El aula está dotada de electrodomésticos, mobiliario y elementos para desarrollar la motricidad. Ellos a nivel social tienen herramientas para poder compartir, para poder movilizarse en un espacio ajeno, con personas ajenas, a nivel de adaptación. Me siento muy tranquila de que esté aquí, de que esté con las estudiantes y que puedan aprender de ellos, de que lo tenga cerca, en un lugar seguro. El espacio prioriza la atención a hijos e hijas de estudiantes matriculados en el Tecnológico de Antioquia. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.